su recuperación. Bueno, y a días de este fatal accidente que se produjo en la avenida Alessandri de Viña del Mar y que fue ocasionado por un camión que se quedó sin frenos, siguen surgiendo las historias humanas. Ayer conocimos la historia del chofer del microbus que involuntariamente se vio inmiscuido en este accidente. Hoy les vamos a contar la historia de una persona que viajaba como pasajero también en esta misma micro y que, bueno, cuando ocurre todo este accidente se transforma de un segundo a otro en el primero en ayudar a rescatar a los lesionados. Conozca la historia de Enzo Núñez. Como ejemplo, cuando fui en el tren, eso fue lo que sentí. Y a cosas de segundo fue cuando llegó el impacto. Es el sonido que describe Enzo segundos antes del fatal accidente pasajero de esta micro de la línea 404, impactada, arrastrada y luego volcada en 15 Norte la mañana del lunes cuando se dirigía a su trabajo. Y ahí fue cuando escuché el estruendo del camión que venía frenando y alcancé a tomarme del asiento de adelante. Y eso fue lo que me ayudó a poder estabilizarme. Y al minuto de que se dio vuelta la micro, caímos. Pude ayudar a la gente a que puedan salir de la micro. Dejó su celular para literalmente aferrarse a la vida. Una vez volcado el vehículo de transporte al interior, Enzo, pese a los golpes, lo primero que hizo fue ayudar al resto de los pasajeros. En total seis personas, incluyendo el chofer, quienes volcaron a un costado de donde murió el conductor del camión. Comencé a ayudar a que pudieran salir. A un varón, una niña. Y de todas maneras le doy gracias a los transeúntes que estaban cerca y que me pudieron ayudar. Ayudar a sacar a las personas que estaban. Y la última niña que fue la más grave. Creo que quedó atrapada dentro de una puerta. Una vez rescatados el resto de los ocupantes de la micro, entre ellos Enzo Núñez, de 40 años, padre de familia, adolorido siguió su trayecto al trabajo. Experiencia que de seguro no la cuenta dos veces. Mira, tuve un hombro, un equin se leve. O sea, con un poco de dolor, pero con medicamento creo que ya se va a solucionar. O sea, de hecho no tuve tex abierto, ni cerrado, quebradura, un ramillón solamente en la mano, pero gracias de mía. El trastorno por estrés postraumático está clasificado dentro de los trastornos por trauma y estrés y considera una serie de signos y síntomas que se manifiestan de manera inmediata y de manera inmediata en estas personas. Tienen que acudir a psicoterapia, por un lado, es decir, a un tratamiento psicológico que les permita superar esta serie de síntomas y signos molestos. Héroe que durante dos días permaneció en el anonimato, ahora públicamente agradece al cielo y a los transeúntes que le brindaron ayuda, la misma que él no dudó en entregar al resto de los pasajeros del microbús bienes, salvaron el milagro. Bueno, y con una de estas...